Y ahora, prepárate para creer en la magia. Wings Club. Prepárate para el subidón de adrenalina. Y Carly. La serie que triunfa en todo el mundo, aterriza en clan. De lunes a viernes a las 10 de la noche, en clan. ¡Mis snacks están bien! Wings, la sonrisa encontrarás, que en la luz nos dará, solo un gesto y volar de nuevo. Si lo quieres, tú lo serás, una vez tú. Noche mágica, se ilumina el cielo. Solo corazón que late, somos Wings. Un abrazo mágico, el Wings Club. Y ahora, prepárate para entrar en Código Liojo. Había una vez una niña que pidió un deseo al hada de los dientes. La próxima vez desearé que el hada diente me deje mucho dinero. El deseo se cumplió. Pero ahora todas las hadas tienen serios problemas. Tud, el hada de los dientes. El sábado a las 9 y media de la noche, en clan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Código Lyoko Una pista falsa Enseguida volvemos con más aventuras de la Liga de la Justicia La diversión no termina en clan Volvemos con Bob Esponja Prepárate para el subidón de adrenalina Y Carly La serie que triunfa en todo el mundo Aterriza en clan De lunes a viernes a las 10 de la noche En clan Mis snacks están bien El búho 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 ¿Estáis listos chicos? ¡Sí, Bob Esponja! ¡Más fuertes! ¡Sí, Bob Esponja! Él vive en la piña debajo del mar ¡Bob Esponja! Su cuerpo amarillo absorbe sin más ¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedes tener ¡Bob Esponja! Igual que los peces, él puede flotar ¡Bob Esponja! ¡Listos! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! ¡Ja, ja, 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 ja! Amar a una hamburguesa Algún día te convertiré en mi amorcito No abiertamente, sino sobre... La serie que triunfa Y ahora, prepárate para entrar en Código Lioco Imagina a los superhéroes más poderosos del mundo Luchando unidos contra el mal Superman Batman Wonder Woman Flashman Linterna Verde Los más grandes superhéroes juntos en un equipo indestructible La Liga de la Justicia De lunes a viernes a las 8 de la tarde En Clan Adiós Prepárate para el subidón de adrenalina Y Carly La serie que triunfa en todo el mundo Aterriza en Clan De lunes a viernes a las 10 de la noche En Clan ¡Mis snacks están bien! Código Lioco La llave